¿Qué haces tú aquí? Te he traído tu mente. No querías que hacerlo. Iba a ir yo a buscar la casa de Billy. Le he dicho a Billy que no te moleste más. Has malgastado saliva, pero ya hablaremos en otro momento. ¿Qué es esto? ¿También lo has oído? ¡Claro que lo he oído! Ven, he encontrado un juego muy extraño en la fábrica. ¿De acuerdo? Jumanji. Un juego para los que buscan quizás el modo de dejar su mundo atrás. Tire los brazos para mover. El doble da otro duro.